Hace 20 años atrás, comenzamos a ver unos bombillos tan curiosos, prendidos, iluminando toda una casa. Ah, ¿y eso cómo se llama? Se llama electricidad. Hola a todos. Hola a todos, estamos en el cargo que nos hace viajar el Pacífico de la Colombia al Japón, es un poco largo, así que nos retrasamos el retardo que tenemos para montar los reportajes videos. Notamente sobre la Colombia, un país complejo por su historia, pero de gran riqueza humana. Nos encontramos un village indígena isolado en la región que se llama Choco, una gran estendida de forêts vierges a l'oeste del país. Los indígenas, de par leur isolement et de par leur volonté, ont su garder une manière de vivre très traditionnelle. Mais ils souffrent d'être une minorité et sont trop souvent oubliés dans les programmes gouvernementaux. C'est pour ça que beaucoup de ces communautés restent encore aujourd'hui sans service public. Mais cette communauté a réussi à obtenir à l'aide d'Eneria Olympia, un programme gouvernemental lié à une ONG, une aide pour l'installation d'une microcentrale hydroélectrique. Cette centrale de 18 kW leur apporte de l'électricité 24h sur 24 et les aides pour différentes tâches agricoles. Nous vous proposons de nous intéresser aux changements qu'a apporté cette centrale dans le quotidien de la communauté et de voir de quelle façon ils la gèrent. Mais avant ça, nous tenions à vous présenter un des ingénieurs de la centrale pour mieux comprendre la démarche d'Eneria Olympia dans ce projet. Nous avons une première visite, nous avons vu les différentes possibilités de l'électricité de l'électricité et de l'électricité. La communauté utilisait de l'électricité de l'électricité à un prix ridiculement basse. Et ensuite, ils achent de l'électricité de l'électricité de l'électricité de l'électricité et de l'électricité de l'électricité dans ces processus. Le village qui auparavant avait l'énergie environ 2h par jour par une vieille centrale diesel a donc découvert l'électricité permanente. Ça a été un vrai bouleversement dans le quotidien des villageois. Le niveau de vie s'est amélioré, mais il y a quand même quelques inquiétudes aussi qui se sont apparues. Ya anteriormente, nosotros molíamos el maíz para hacer la chicha, con molino, de mano. Durábamos 3, 4 horas moliendo, ahora ya no. Entonces vemos que es un desarrollo para nosotros. Evidentemente no había energía y esto era triste. La energía, cuando llegaba la noche, todo el mundo ya era para dormir, con sus lamparitas y que vivían, prendían en la noche. Ya hoy la gente se sale con la luz, va a donde su compañero genera un debate si con referente a la problemática que de pronto está pasando aquí o lo que pasa a nivel nacional. Como proyecto de vida individual, colectivo, está planeando su trabajo. Aquí en este momento estamos pensando que tenemos que crear también una nocturna para los viejos que no saben escribir. Yo he podido sentir un cambio de mis reflexiones. Porque a través de la energía, gracias a la energía, he podido prender un televisor y he podido ver cómo la cultura occidental universal está en una guerra. He podido aprender que no podemos mantener guerra aquí. Y la energía, en ese sentido, cumplió ya un papel muy importante. Sí, una parte ha traído como, o sea, beneficio a la comunidad y por otra parte nos afecta, digamos, en los niños más que todo. Ya han traído, por ejemplo, con la energía ya se ha traído la facilidad de traer los televisores. Entonces los niños, dígame, en la educación ya casi no están avanzando. Como administrador veo eso, de que los niños en estos momentos, pues, se preocupan más por ver la televisión que ponerse a estudiar. No le he hecho la culpa a la microcentral. Nosotros como padres debemos aconsejar a nuestros niños, pues que no podemos directamente cambiar la mentalidad a lo que nos dice la televisión, sino que también debemos recordar nuestra cultura, sí. Queremos conservar su cultura, su cultura, esa no la podemos dejar. Siempre vamos estar así como indígenas. L'électricidad es censada permitir a los niños estudiar en el día, sabiendo que la noche tombe a casi 18 horas de la noche. Pero la electricidad también proporciona nuevos sensos de loisirs que, como vemos en este ejemplo, pueden ser un poco duras a gérer. Aquí vemos a qué punto la energía puede hacer una cultura muy rápida. Los niños tienen nuevas habitudes, influenciadas por la visión occidental del mundo que propone la televisión, por ejemplo. Ahora vamos a esta central. ¿Cómo es que se gira? Y quién toma las decisiones? Cuando se montó la microcentral se organizó una junta para que administrara todo ese servicio de energía, una organización local. Entonces estos procesos productivos quedan en cabeza de esa junta. La junta es la dueña de las máquinas. Y la junta cobra por desgranar el maíz. La junta cobra por trillar el arroz. Le cobra al usuario. Y eso es un cambio. Porque antes, la ciudad no tenía que muy raro de electricidad. Pero era gratuito porque el carburante era oferta. Hoy, los usuarios pagan el equivalente de 3 euros a poco por mes para un equipamiento de base de 2 ampulles. Y 5 euros para un poco más de vehículos electrónicos. El costo de la energía lo veo como muy caro. 15 mil pesos cuando la entrada económica no equivale. Hay señores que no ganan los 15 mil pesos en el mes. Tienen que ir a trabajar, hacer otras actividades domésticas para poder tener el peso y pagar la energía. Este es muy caro. Yo solamente tengo 2 bombillos y pago 10 mil. Y los otros que tienen, como estoy diciendo, una nevera, un equipo de sonido, una licuadora, una plancha. Que tienen casi todos los estrés domésticos, ¿cierto? Si, por ejemplo, nos hubieran 2 contadores, ahí nos daríamos cuenta que 2 bombillos no es igual a una nevera. Entonces, el precio para mí sería como un poco absurdo. Si no, no coincide, ¿sí? Y él ha razón. Energía Limpia no ha offert de contador con la instalación de la centrale. Así que hoy, no hay ningún modo de saber cuántos consumen una familia. Así que tenemos un tarif totalmente inégalista, pero decidido por la comunidad. Pero en realidad, ¿cómo se hace que el presidente cree que el tarif es absurdo? Las decisiones están prisiones en la Asamblea. Es un detrás, justamente, muy marcado de esta comunidad. Ellos son autónomos y tienen a género y mantener su territorio, su territorio. Esas decisiones que tomamos no las tomamos personalmente, sino que las tomamos por medio de una asamblea, o sea, una reunión, en donde nos reunimos todos, la autoridad, los líderes, los docentes, las mujeres. Cada quien aporta, está dando su idea. Después de ese pequeño debate, después de esos aportes, llegamos a una conclusión y todo el mundo aprueba eso. Todo esto que se está viendo aquí, eso no se ha conseguido a través de otras cosas. Todas lo hemos conseguido así, haciendo esfuerzo, hablando. Así lo hemos conseguido. Y con esto nos da valor. Siempre trabajamos bajo unos principios de unidad, territorio, cultura y la autonomía. Y cuando hablamos de la autonomía, tenemos nuestras propias justicias, tenemos nuestras propias leyes. Quiero ver bonito esto, todo, pero respetando la naturaleza, no destruyendo la naturaleza, no les daño a la agua, porque allí nos bañamos, porque allí nos alimentamos y allí hacemos deporte. Intéressamos-nos, para terminar, a la vida de la central. Hemos visto en lugar algunos pequeños problemas. Como las copias de corriente muy frecuentes. Y el hecho de que una de las máquinas no pueda funcionar, porque la central no tiene suficiente suficiente. Lo que pose la pregunta para el futuro. La población de la comunidad crece cada año de aproximadamente 10%. ¿Cómo va-t-se gérer esta aumentación de la consumación en el futuro? Y con la maintenance, ¿cómo esta central está entretenida? ¿Cómo va-t-se reparar si es necesario? Yo creo que eso fue uno de los enfoques que tuvimos muy específicos del programa. No se trataba de dejar instalados equipos en comunidades a merced de lo que pudiera suceder en la comunidad, sino que se trataba más bien de dejar esos equipos en esas comunidades con unas capacidades creadas dentro de la comunidad para poderles ofrecer mantenimiento y garantizar la sostenibilidad de los sistemas. Y, malheureusement, la constató en el lugar, que nadie debería establecer la máquina. El técnico es de Medellín, por eso le digo que se nos hace muy costoso. Si nosotros tenemos acá su técnico, pues no hay necesidad de buscar para allá. Hay algunos que sí que saben aprender y pagar, pero más de ahí no saben. Tocaría que mirar con este programa que se estableció es como postular un joven para que vaya a un curso en el Sena, se pueda capacitar para que pueda tener quizá un trabajo constante ahí. Chau. 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 Chau.